No... Estos son los momentos donde siento que la palabra gracias queda muy chica por... por tanto cariño, por tanto amor, por tanto afecto por tanto respeto por sus aplausos por el esfuerzo que hacen en llegarse a este lugar en tener sus discos en adquirir las canciones en tomarse un taxi colectivo, avión, remis, nafta, lo que sea valoro mucho el esfuerzo que hacen en acompañarme en esta noche muchísimas gracias de corazón por eso Voy a continuar con esta canción es la que le da título a este disco esta canción que... desde la primera vez que la canté fue como un momento muy importante y la canción empieza a irse por lugares que uno ni siquiera se imagina Bueno, saben de lo que me ha tocado vivir pero yo también lo tomo como una experiencia de vida y eso son las cosas que a uno lo hacen crecer aprender en este caso para hacer canciones pero por sobre todas las cosas también seguir motivando uno mismo eso de ser solidario día a día en Argentina tenemos esto de decir de tener una mano, de dar una mano y si ponemos en práctica un poquito más eso de ayudar no solamente le hacemos un bien a la persona que recibe lo que le estamos dando sino que nos hacemos un bien a nosotros mismos estaría buenísimo que practiquemos un poquito más eso sin... sin que nos importe nada el que está al lado con frío en estas épocas hay muchas fundaciones que se encargan de trabajar y juntar ropa alimento a veces es algo que ya no usas más y... te puedo asegurar que alguien en la calle te lo va a agradecer se va a sentir con calor y vos vas a tener calor en tu alma por ese gesto muchas fundaciones y refugios que también cuidan y protegen eh... aquellos animalitos del maltrato y... de verdad es que para mí cuando... esta canción suena para todo ese tipo de situaciones a mí me emociona muchísimo cuando... tuve la posibilidad de presentarla por primera vez en el Teatro Grand Rex el año pasado me imaginaba antes de cantarla como... en un sueño eh... se me venía la melodía y de repente la sala donde... estaba eh... la gente tomándose de la mano ha sucedido en esa primera presentación como este el día de hoy a lo largo y ancho de la Argentina donde... eh... ustedes han querido que yo lleve este disco me gustaría que esta noche no sea la excepción y que... más allá del pudor o de la timidez que tengamos por un momento esta canción no dura más que... tres minutos a veces perdemos tres minutos o más en un celular estaría bueno que hoy juguemos aunque sea un poquito a... a que le tomes la mano a la persona que tengas al lado aunque no la conozcas estaría... estaría buenísimo que pongamos en práctica eso tal vez... la persona que... le estás dando la mano y esa persona que te da la mano a vos nunca se sabe el día de mañana puede salvarte la vida aplausos 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 aplausos